En el Polideportivo 7 de Septiembre, con distintos grupos del Distrito Noroeste, más de 300 chicos y chicas disfrutando del 100% fútbol y encontrándose, aportando a la convivencia. Hemos sorteado camisetas de Ñuvel y Central, para también decir que el deporte y los clubes de las pasiones también son los clubes de la convivencia. Así que con todos los equipos, con los profes de educación física, que en la ciudad hace una tarea magnífica, con los clubes de los barrios que hacen una tarea magnífica, fortaleciendo el deporte como acción fundamental para la convivencia y para viajar la violencia. Aprender a compartir, en la cancha hay reglas y uno aprende a compartir, aunque sea el fútbol, que es mucha pasión, uno aprende a ganar, a perder, pero sobre todo a encontrarse. Un evento que se hace hace ya varios años a pedido del presupuesto participativo y ha crecido muchísimo el 100% fútbol, con chicos y con instituciones, escuelas de todo el barrio que vienen a participar. Más de 13 instituciones y más de 30 equipos en este caso. Algunos equipos no han fallado porque se suspendió por lluvia la semana pasada, pero bueno, realmente muy buena la convocatoria, ya sea de chicos y de chicas, porque el encuentro es de fútbol masculino y de fútbol femenino. Un trabajo que hacemos en conjunto, están los chicos de la escuela de árbitros y de la escuela de árbitros que dan en el programa de Nueva Oportunidad. Nueva Oportunidad tiene uno de los programas que tiene, es el de capacitar a árbitros de fútbol o a árbitros de barque, y directamente tienen una salida laboral, así que hoy están haciendo sus primeras experiencias acá en este encuentro de fútbol.